A lo largo de los últimos años, la internet creció y avanzó a niveles sorprendentes. Como repercusión, mucha gente vive conectada en línea constantemente, ya sea enviando mensajes a sus seres queridos, como buscando apuntes para el instituto. ¡Qué tristeza, ¿no? En los últimos años, YouTube ocupó el primer puesto de las páginas webs con más visitas por día del mundo. Sí, como escucharon, del mundo. En consecuencia, mucha gente vive subiendo videos a YouTube, pero, como siempre, existen varios problemas. ¿Y cuál es el principal? ¿Qué le pongo de música de fondo al video? Y aquí aparece lo peor de todo. El suicidio en masa. El terror a bordo. El copyright. Mediante esto, mucha gente sube videos a internet como Las mejores canciones sin copyright. Top 10 canciones no copyright. La mejor canción sin copyright. One link. Un mega no fake. XDE. Así que, ya que existe todo esto, ¿alguna vez se pusieron a pensar? ¿Cuáles son las canciones sin copyright con más reproducciones en los últimos tiempos? De todo YouTube, claro está. Así que, chicos, no se vayan de pantalla, porque hoy les traigo las tres canciones más escuchadas sin copyright de todos los tiempos. Del mundo. Arre. Sin ir más lejos, empecemos y vamos a dar una breve intro. Go. Al minuto dos, yeah. Aclaración. Si llegamos a los 30 likes, subiré un top con las cinco mejores canciones sin copyright de los últimos tiempos. Bueno, chicos, empezamos. En el puesto número 3 tenemos a My Heard, mi corazón en español para el que no sabía. The Different Heaven y E.D. Sí, así como lo escuchaste, E.D. no tiene otra emoción. Con un total de 130.210.107 visitas. Es una canción que tiene tres años de antigüedad, pero me parece que es muchísimas reproducciones para semejante tiempo. Aquí les dejo un pedacito de la canción para que la escuche. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, en el puesto número 2 tenemos a Spectre de Alan Walker. Sí, me acuerdo de Paul. Con un total de 160.893.993 visitas actualmente. Cuando se publica el video sube, eh, eh, eh. No pinches mames, es mucho cash. Y sí, el partner te paga como no te imaginas con ese cash de reproducciones. Aquí les dejo un pedacito de la canción para que la escuchen. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicos, llegamos al puesto número 1, en el cual tenemos a Fade de, otra vez, Alan Walker. Sí, sí, otra vez. Con una increíble suma, escuchen bien y no se caigan de culo, de 269.353.313 visitas. No me jodas, eso sí es mucha plata, carajo. Aquí les dejo un pedacito de la canción, muchachos. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos hemos llegado al final del video Ya saben que si les gusto por favor Una manito arriba, un buen like Suscribirse y activar las notificaciones Porque Youtube no avisa cuando subís Nuevo video Por favor compartir este video en todas sus redes sociales Y obviamente en los comentarios que les gustaría Que vuelva a subir algún top de algo en especial Además de que voy a continuar con los gameplays Y de paso no pierdo la oportunidad para mostrar Un mini videito que va a aparecer en 3, 2, 1, ya Les voy a estar dejando en pantalla La FacuPlaysArmy Que es esto, es un clan en Clash Royale Que cree que cuando lleguemos a los 50 miembros Estaré sorteando una tarjeta de 10 dólares Para gemas en Clash Royale Bueno, era para el que le gusta Clash Royale Y le gustaría jugar conmigo Sin ir más lejos, espero que les haya gustado 30 likes para otro video de este estilo Les mando un saludo enorme chicos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!